Hemos venido aquí a una de las esquinitas de barrio Marqués de Sobremonte porque todavía está allí este auto que fue robado ayer al mediodía. Esto es en calles Ávila y Quirós, Ibera y Aragón, de aquí del Marqués de Sobremonte. Fue una persecución donde personal policial logró la aprehensión de un joven de 22 años y un adolescente de 15 años que momentos antes habían robado este vehículo, este Chevrolet Onix. Había sido sustraído por aquí, por estas calles de la barriada, lleno de pan. Estaba distribuyendo esta mercadería el dueño de este vehículo cuando se lo sustrajeron. Estos dos jóvenes fueron detenidos aquí en el lugar luego de impactar el vehículo contra, ustedes lo están viendo, las columnas de la fachada de una vivienda que se encuentra aquí en Vera y Aragón y Ávila y Quirós. Continúa el auto, aquí no han venido a buscarlo. Se encuentra personal policial custodiando este vehículo y esta vivienda que ha quedado, por lo menos en su frente, parcialmente destruida. Bueno, para llevarles esta imagen, así comienza el Marqués de Sobremonte este martes. Adelante ustedes, chicos. Bueno, muchas gracias.